...con resultados positivos, vamos a las acciones, principalmente en el estadio, el hábito de Rosa Valcordero, ahí llegó el Deportivo Zapisa a visitar al conjunto del club, prácticamente con el uniforme que el club de fútbol queridiano, 10 minutos que jugaban cuando dejó el vega, ya que la uso pasa, aprovechando que el guardameta ha solido arca, suelta la pelota, y de esta forma llegó el primero del conjunto murado, despertaron ayer los atacantes del Deportivo Zapisa. La máquina culo con un trascendio, y el pie de la lengua va a encontrar a Ariel Rodríguez y el otro atacante, de esta pista pone la pelota roto, rejugaba 15 minutos, y como ven muy rápido en el primer tiempo, el conjunto murado detenció este...